Son asuntos que corresponden a la Fiscalía y al Poder Judicial. Nosotros no queremos meternos en eso porque no queremos. Son unos lamebotas estos paleros. No tienen dignidad, no tienen vergüenza que en cacas los bateé cada vez que van a preguntar acerca de los expresidentes. Estas asociaciones también las creó junto con su esposa Margarita Zavala. La pregunta, presidente, es si las autoridades hacendarias, las autoridades financieras van a investigar qué hacen todos los fundadores de estas asociaciones civiles porque esta figura está creada para brindar asistencia social sin fines de lucro. Ese es el objetivo de las asociaciones civiles. Por eso tienen un régimen especial en materia de impuestos, en materia fiscal. Y en este caso, todas las asociaciones civiles de Felipe Calderón y Margarita Zavala han sido utilizadas para sus fines políticos. Eso está absolutamente demostrado. Una de ellas incluso la impulsaron para convertirse en partido político y finalmente no pudieron hacerlo por irregularidades. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, se encontró que el 8.18% del financiamiento a esta asociación civil no se podía conocer su origen, lo que podría implicar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, preguntarle si se va a hacer una revisión acerca de estas asociaciones civiles que terminan enriqueciendo a los fundadores y además convirtiéndose en mecanismos de presión política o también para fines políticos, muchas veces en contra de las mayorías. Mira, son asuntos que corresponden a la Fiscalía y al Poder Judicial. Entonces, nosotros no queremos meternos en eso porque no queremos utilizar los mecanismos que tiene el Estado o el Gobierno con propósitos políticos. Ya es sabido, es de dominio público, nosotros tenemos diferencias con Felipe Calderón, con Fox, pero no es mi fuerte la venganza. Estos lamebotas y todos los youtuberos de La Cuarta T tienen una obsesión con Felipe Calderón. No se cansan de que el caca los batee. Leal, les ha dicho una y otra vez que no va a meter a la cárcel a ningún expresidente todo el tiempo que vienen con esa babosada preguntando a las mañaneras oiga qué pasa con Fox, oiga qué pasa con Calderón, oiga señor presidente, qué pasa con Peña Nieto, no los va a meter a la cárcel, no los va a investigar. Y la respuesta siempre es la misma, no, no los voy a perseguir, no los voy a perseguir ni los voy a investigar. Porque al momento de hacerlo, Peña Nieto saca todos mis videos, todas mis garitas al sol y así me anda yendo. Eso es lo que les está tratando de decir el cacas todo el tiempo que le vienen a preguntar estas babosadas. ¿Saben por qué amigos? Porque el cacas está más embarrado que todos estos juntos, más embarrado. Alguien se puede imaginar que Peña Nieto tenga más videos o pruebas acerca del saqueo del metro de la Ciudad de México o cualquier otra corruptela que ha hecho este güey, este cacas. Este es más corrupto, más ratero que todos los expresidentes juntos. Cuando menciona que tiene diferencias con Fox, con Calderón, pero no menciona Peña Nieto. ¿Por qué solo de pensar que puede hacer algo en contra de Peña Nieto, hasta las patitas le tiemblan? Porque, pues, el miedo no anda en burro. Y acerca de estos lamebotas, paleros, no tienen dignidad, vergüenza, no tienen vergüenza que siempre, y no se cansan, que siempre este güey del cacas los esté bateando. Son asuntos que corresponden a la Fiscalía y al Poder Judicial. Nosotros no queremos meternos en eso porque no queremos. ¡Gracias!